Fútbol al día hoy y estamos analizando exhaustivamente lo que será ese partido del día de mañana entre Deportivo Italia y Monagas que corresponde a la fecha número 10. Recuerden que todavía hay un partido pendiente, será el día domingo a las 3 y 30 de la tarde en el Florentino Oropesa de San Felipe con transmisión de Sport Plus. Yara Cuyano se estará recibiendo al Caracas Fútbol Club, otro equipo que comienza a saldar la deuda pendiente que tiene con respecto a lo que son los juegos que le faltan por el torneo. Hay que hablar bien de lo que es Alicañas, el técnico del cuadro del Monagas Sport Club. Hay críticas de parte de algunos de los sectores de la afición del Monagas con respecto a lo que ha sido el trabajo de Alicañas en el equipo. Te digo, el listón que dejó Manuel Plasencia fue muy alto porque tuvo una racha muy buena, al final se tuvo que ir porque el equipo por resultados no dio la talla. Pero llega Alicañas, llegan nuevos extranjeros, llegan refuerzos, un equipo que se está reestructurando. Y te digo, en 10 fechas ya sacar conclusiones y pedir a Alicañas que se vaya del equipo es algo fuera de lo lógico. Es algo apresurado porque hay que recordar que el último gran Monagas que vimos en el torneo venezolano fue el de la apertura de 2007, que estuvo a punto de pelearle ese campeonato al Caracas. Estuvo muy cerca de lograr ese título y ese Monagas fue adiestrado por el profesor Alicañas. No sé si compartes conmigo que hay estrategas en donde hay sitios que se le da bien y uno de esos sitios es Maturín para Alicañas. Es como uno de los sitios naturales de Alicañas. Yo creo que entre Mérida y Maturín de ahí no sale Alicañas y salvo el paso que tuvo por Estrella Roja también Alicañas, yo creo que ha sido un buen desempeño el de él. Es un conocedor del fútbol, es un estudioso del fútbol, ha compartido nada más y nada menos que con técnicos en mundiales de fútbol. Único venezolano es ser asistente técnico de una Copa del Mundo. Y está buscando ver si también llegaba, aunque Goran Eriksson como que ya les está quitando el corotico a Djokovic y a Alicañas, esta dupla que siempre va a asumir la responsabilidad. Pero te digo, los de Alicañas es siempre un hombre serio, un hombre muy trabajador, equipos disciplinados y a mí me gusta particularmente este Monagas, ¿por qué? Porque conjuga bien lo que es la parte del talento, la experiencia también con la juventud. Han aparecido nuevos nombres como Cherniquiaro, creo que es el apellido de uno de los centrales juveniles de este equipo, Juan Guerra que se vino de Estados Unidos. Tener a un portero sub-17 en la alineación titular de tu equipo hay que ser bien arriesgado y es la oportunidad que se le está dando al vino tinto Eduardo Lima. Que ya fue convocada la selección. Tienes a Eder Farías y tienes ya un recuperado Hickliff Castillo como delanteros, que son garantía de gol. Fernando Curcio, el jugador uruguayo que ya notó una dupleta en el último partido que disputó el Monagas contra Lara. Yo creo que hay material. Spide González que, más allá de que esté gordo, de que pasen los años en Spide, es el hombre que resuelve Monagas. Fíjate que acabas de decir algo verdaderamente interesante, porque si notamos Monagas de temporadas anteriores o del torneo pasado, todo se centraba en los goles que pudiera convertir Hickliff Castillo. Era como que la figura. En este Monagas tenemos a un Eder Faría, internacional venezolano, tenemos la figura de Curcio, de Requelme, de Walter Aguilar, que está jugando muy bien por esa banda izquierda. Entonces, es cuestión de que Monagas obtenga una serie de resultados positivos que le permita ese envión anímico que necesita todo club para engancharse en una lucha, que para ellos sería la de formar y consolidar una plantilla de cara al próximo partido. Ahora sí, ahora sí, estábamos estableciendo contacto con Alicañas, ya lo tenemos, está en carretera, ya vienen para acá, para la capital. Profesor Alicañas, le saluda a Tomás Muñoz y Carlos Domínguez, bienvenido a Fútbol al Día. Un saludo, y de verdad pues está llegando a Caracas, estamos cerca de Arribal para descansar esta noche, hacer una práctica mañana en la mañana, para la tarde ponernos a punto para el partido contra el Deportivo Italiano. Profesor, partido del de mañana yo creo que es un lugar común decir que es difícil, pero es el Deportivo Italia, traen un antecedente interesante ustedes que es nada más y nada menos que sacarle un empate, casi fue una victoria en Lara, en Barquisimeto, un territorio prácticamente inexpugnable, y con una actualidad de un receso largo, donde se ha podido preparar este partido con suficiente antelación, ¿no? Bueno, sí, yo creo que lo que yo he venido comentando, y dentro del análisis que yo siempre he hecho de este equipo, creo que nosotros no hemos realizado malos partidos, creo que contra Lara el equipo tuvo buen comportamiento, igual que contra Real Sport, sí hemos caído en errores puntuales que no nos han permitido consolidar esos resultados, o el trabajo que estamos realizando en el transcurso del partido, ¿no? Y mañana, pues, es un partido difícil, no solo va a ser difícil para el Deportivo Italia, difícil para nosotros también, porque yo siempre creo que en el club venezolano, independientemente de lo que está haciendo el Deportivo Italia, al cual Dios quiere y en Copa Libertadores pueda seguir sumando y poner el nombre de Venezuela en alto, las diferencias son cortas, ¿no? No son tan marcadas, donde uno diga que es imposible a lo mejor ganar un partido de esos, nosotros vamos a tratar de trabajar el partido, dentro de lo que estuvimos planificando en el transcurso de la semana, a tratar de sumar, ¿no? Hay que recordar también todo esto que hemos tenido cuatro partidos en carretera, solo uno en casa, y eso a veces también dificulta un poco, pega, ¿no? Pero nosotros vamos con el convencimiento de primero trabajar los partidos y ver qué podemos hacer. Profesor Alicañas, dentro del monagas de este torneo clausura en condición de visitante, ¿con cuál se queda usted? ¿Piensa que lo que usted quiere está más cerca de ese funcionamiento evidenciado en Barquisimeto? Tenemos al profesor Alicañas todavía en línea, vamos a ver si nos... Recuerden que vienen en camino, ya están llegando a la ciudad capital, vienen desde Oriente, vienen desde Maturín y en autobús, es el traslado del equipo del monagas para ese partido el día de mañana, seguimos tratando de mantener el contacto con él. Y hay algo interesante, ¿no? Porque él recientemente, se cayó la llamada, y recientemente había una crítica fuerte de parte de los sectores aficionados y prensa de monagas, porque incluso lo tildaron de qué venía a hacer al equipo, que no le estaban saliendo las cosas bien, hubo algo de impaciencia, y él alegaba, él decía, a Manuel Plasencia le dieron con nueve partidos que no ganó, él salió aplaudido, o sea, es injusto que a mí me estén crucificando con tres resultados que no se me dan. Y a pesar de esas críticas, yo creo que Alicañas es un hombre que puede superarlas, un hombre que sabe manejar este tipo de situaciones, es un hombre con mucha experiencia, y que, señores, y a todo lo que es la afición de monagas, no estamos hablando de un técnico cualquiera, estamos hablando de Alicañas, un conocedor del fútbol venezolano como ninguno, hay que tener paciencia, es un equipo con nuevos nombres, ya lo decíamos, con extranjeros de buen performance, de buen trabajo, hay que darle paciencia, quizás no se están dando las cosas, en el torneo Closur vamos a esperar a la apertura. ¿Sabes cuál es uno de los grandes problemas del fútbol venezolano, Carlos? La inmediatez. Todo lo queremos acá de inmediato. Ese es el gran problema. Y el tema es que, bueno, primero la plata, segundo los resultados. Y un equipo no se hace de la noche a la mañana. Exactamente. Esto es lo que tiene que tener la afición. Hoy hemos llegado, ya hemos llegado al final de esta edición de hoy de Fútbol al Día, recuerden escribirnos a futbolaldia.com.be, o te puede ser también, a mí no me gusta decir fanático o fan de Fútbol al Día, el programa por Facebook, pero usted sí puede ser seguidor, es por Twitter o por Facebook, puede hacerlo usted. Recuerden, futbolaldia.com.be. Mañana los que estén en la capital, si no hay nada que hacer por ahí, pueden ir a la cancha, 7 y 30 de la noche Deportivo Italia contra Monagas, y pendientes también porque mañana juega la selección nacional a las 10 y 30 de la noche contra Chile. Tomás Muñoz, un servidor de Carlos Domínguez, agradecen la sintonía. Recuerden que mañana hay Fútbol al Día también a las 7 de la noche. Muy buenas noches.